La Federación Americana de Maestros de Corpus Christi le tiene una advertencia a los padres de familia este viernes. En una publicación hecha en Facebook, la Federación dice que no es seguro que los estudiantes regresen físicamente a los salones de clase. La publicación cita las siguientes razones. Ellos sienten que las directrices del CDC no podrán seguirse al pie de la letra. Además, los sistemas de ventilación son inadecuados según ellos, entre otras cosas. Que no saben lo que están haciendo. Y así es que si no saben lo que están haciendo, ¿ustedes creen que nuestros hijos van a estar seguros en el salón? Si no tenemos bastantes métodos de ayudar o de limpieza, y ahora maestras no pueden hacer todo. Cici Ayesdi dice que respeta la postura de algunos de sus empleados de regresar a la escuela. Además, el distrito dice que se comprometen a asegurar el bienestar de sus estudiantes, personal y maestros. Tenemos más información sobre esta nota en nuestro noticiero de las 10. Y bueno, un nuevo modelo para las muertes por coronavirus en Estados Unidos pronostica grandes números. El Instituto de Medición y Evaluación Sanitaria subió su proyección a 410 mil muertes por enero. Eso significa que unos 224 mil estadounidenses pudieran fallecer a lo largo de los próximos cuatro meses por COVID-19. La nueva predicción apunta al declive en uso de mascarillas en algunas áreas luego de un repunte en agosto. El modelo sugiere que unas 122 mil vidas pudieran salvarse si todos usan cubrebocas en público. Y si usted vive en la comunidad de Kingsville, un sitio de pruebas de COVID-19 móvil estará disponible el día de mañana. Ellos se instalarán el sábado y domingo en el centro de exposición J.K. Northway de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No necesita hacer cita, pero sí se les recomienda llegar temprano. Y el partido entre Miller y Rockport-Fulton ha sido cancelado debido al COVID-19. Resulta que un estudiante en el equipo universitario de fútbol americano de Rockport-Fulton dio positivo al virus. Todos los jugadores y entrenadores estarán en cuarentena durante los siguientes 14 días. Si usted compró boletos para el partido de esta noche, guárdelos porque podrá usarlos para el partido reprogramado el 18 de septiembre. Y mientras legisladores en Washington, D.C. continúan intentando llegar a un acuerdo sobre un próximo paquete de alivio por coronavirus, por ahora se ha librado un cierre de gobierno. El gobierno federal se anticipaba se quedaría sin financiamiento a finales de este mes. Sin embargo, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y el secretario de Tesoro Steven Múnich pudieron llegar a un acuerdo para extender el financiamiento gubernamental. Y en otras noticias, un hombre ha sido imputado cargos de asesinato en relación al homicidio más reciente ocurrido en nuestra ciudad. De acuerdo a la policía, ellos respondieron a una llamada sobre un pleito en la cuadra 1700 de la calle Treyway Lane, cerca de Gulfway Manor, poco después de las 6 de la tarde de ayer. Cuando llegaron, encontraron a un hombre de 28 años de edad con una herida de bala. Esa persona fue llevada a un hospital, donde luego murió. Durante la investigación, Benny Guerra, de 22 años de edad, fue arrestado. La policía cree que el incidente no fue un acto de violencia al azar. Esta es la recuperación de la zona costera, presentado por Conviva. Visita nuestra página web convivacarecenters.com Para los estudiantes más pequeños en la zona costera, un día de aprendizaje largo por computadora puede ser cansado y hacer que se pongan de mal carácter, lo que resulta en una situación, bueno, estresante para sus papás. Sin embargo, una maestra en la primaria, Fannin, está buscando maneras para ayudar. En este siguiente reporte le cuento cómo. Sandra Alemán es maestra de primaria en Fannin, y mientras es fuera de lo normal que los estudiantes aprendan desde casa, es igualmente diferente para Alemán dar clases vía computadora. Yo quiero mucho a mis estudiantes, me duele que no estén aquí conmigo, pero es la mejor alternativa. Al igual que sus colegas, para Alemán es un nuevo mundo educativo. Sin embargo, ella tiene una herramienta secreta para que sus estudiantes estén contentos mientras aprenden. Ella le llama la canción del adiós. Decirles que están seguros, son amados, son alimentados y que se van a casa al final del día. A simple vista es una táctica que no parece mucho, pero de acuerdo a la directora de la escuela, la doctora Annalisa Ferrer, cuando los estudiantes están contentos, eso ayuda a los padres. Los padres están felices estando con la señora Alemán, sobre las actividades que realiza la canción del adiós y tranquiliza bastante a los padres. Les permite terminar el día de buena manera. Al final del día, cuando deben estar listos para dormir, están cantando y diciendo adiós, y con eso sabes que quieren regresar el siguiente día. Salimos a caminar al final del día, y están con otro humor, están sonriendo y felices de ver a sus padres, entonces pienso que sí es una buena forma para terminar el día. Típicamente cuando cantan la canción, es una escena muy elaborada, pero como pueden ver, ahora es solo la maestra alemán en un salón, y ella no puede esperar para que eso cambie. Estoy emocionada de tenerlos aquí, compartir mucho más con ellos. No importa el esfuerzo que hagas, no es lo mismo enseñar de forma virtual. Para más información sobre este método educativo, puede visitar telemundocc.com, diagonal recuperación, o también si tiene ideas de alguna historia que quiera compartir con nosotros, envíenos un correo a nuestra cuenta de Facebook. El Teatro Aurora Arts pudiera cerrar su telón para siempre, y es que tristemente la pandemia los ha impactado muy fuerte y no han podido recuperarse. Debido a las restricciones por COVID-19, no han podido realizar funciones, y el resultado ha tenido un impacto económico muy negativo. Ellos han intentado recaudar fondos realizando funciones de autoservicio, noches de cine y hasta ventas de playeras. Y este fin de semana, de hecho, tendrán otro evento benéfico. Se trata de una venta de distintos artículos, conocido en inglés como un rummage sale. Bueno, decidimos que queríamos limpiar algunos cuartos de la tienda para que el público se divirtiera. Tenemos diferentes disfraces, accesorios, camas, muebles, muchas cosas. Tenemos un cuarto grande lleno de tejidos y patrones del año 1936. Y también este fin de semana, el Museo de Ciencias e Historia de Corpus Christi tendrá un evento interactivo por nombre Museum Live. Varios actores estarán vestidos en representación a figuras históricas para contar sus historias, todo en un esfuerzo por educar de una manera divertida. Vamos a expandir nuestra programación para que sea un lugar acogedor y maravilloso. Entonces decidimos implementar unos personajes a Museum Live. Esos personajes traen eventos de la historia a la vida una vez más. Museum Live estará abierto hasta el lunes. También habrá camiones de comida el sábado. Para más información sobre el precio de los boletos, puede visitar TelemundoCC.com. Ahí tendremos un enlace a la página web del museo con la lista de sus horarios. ¡Gracias! ¡Gracias!